¿Qué opinás de la polémica que se armó con el presidencial? No, viste que empezó una polémica que como el presidente va a ir a ver una película de cine. ¿Qué opinás de eso? ¿Dónde la va a ir a ver? Al cine. Mira, la verdad que entiendo las opiniones de la gente, pero voy a contar una infidencia que pasó y tengo que ser honesto con lo que sucedió. Yo a Mauricio lo conozco hace veintipico de años de boca, de la vida. Tengo vínculo con él. Y hubiera ido si no fuera presidente, seguramente. Antes de ser, yo empecé a rodar la película en septiembre y octubre. Estaba en todo el lío de la campaña de ser presidente. Le digo, estoy rodando, vas a venir. Las cosas del estreno, sí voy a ir. Bueno, si ganás no vas a ir. No, voy a ir. Pasa el tiempo. Yo le digo, lo invito y le digo, mirá, en todo caso, si no venís... A él le gusta mucho el cine argentino. A mí mis películas y teatro vino casi siempre, con muchos actores argentinos. Le gusta salir, le gusta ir al teatro, al cine. Y en todo caso, te la llevo a Olivos. Y él me dijo, te pido, por favor, tratame como una persona normal. Ah, está bueno. No me haga que me traiga la película a Olivos. Dejame que yo vaya al cine, por favor, que si no... Porque esto tiene que ver que hace un año y pico, hablando de la política con él, yo le decía, ojalá, si te llegas a ser presidente, trata de no perder la calle, si te toca. Claro, está bueno. De estar en contacto, porque le pasa a los presidentes, sobre todo, la manía que tienen acá en Argentina de quedarse a perpetuidad. Empezás a perder la calle, como es lógico. Me imagino que debe ser un nivel que empezás a enloquecer, porque son presidentes, coma seres humanos. Y los seres humanos traen lo que traen de la vida. Y empezás a perder la calle. Y entonces él me dijo por teléfono, ¿te acordás de lo que hablábamos hace un año y medio, que no perder la calle? Dejame que vaya ahí. Y la verdad que dije, para mí ya puedo. Está buenísimo. Y le digo, bueno, querés ir con todo lo que representa, porque para mí es un garrón que vaya. Para él, va, es más fácil que se la lleve Olivos, que se la iba a llevar de todos modos. Y cuando lo vio Otavis, me volví loco con Otavis. Sí. Me volví loco el plano. El plano era la película de Franchella con... Corazón de León. La promoción perfecta. Corazón de León. Qué macho que fue así con la altura. Te dijo si le gustó la película, te hizo algún comentario después. Sí, además Mauricio tiene alguna particularidad, tiene una risa muy contagiosa. Entonces yo le dije, te pido por favor, con tu llegada, se va a enfriar la sala. Uy, llegó el presidente. Reíte como te reímos naturalmente. Porque es contagia, tiene una risa contagiosa. Ja, ja, se ríe, se hacía comentarios en la sala. Pero así es siempre él, me acuerdo cuando fue a ver un novio o nos fue a ver con Guillermo a la cena de los tontos. No, a los picaros sinvergüenzas. Los picaros sinvergüenzas, sí. Gracias.